Música Buenas tardes, programa MAPS en la televisión local de Mogán, programa número 6. Hoy tenemos con nosotros, al invitado que tenemos hoy es Manuel González Abad. Dirán, ¿quién es Manuel González Abad? Pues todos lo van a conocer. Manolito el Ferretero. Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás? Buenos tardes, muy bien. Hombre, cuando te llamé para decirte que estaba haciendo el programa, que no me dejaste ni decirte, pero si me dijiste es que sí automáticamente. Y eso para alguien que hace un programa, de verdad, que es alegría. Y por eso te doy la gracia por aceptar la invitación. Hombre, yo soy una persona que es positiva. Entonces yo pienso que es una cosa para bien de todo. Y para la posteridad, Manolo. Y para la posteridad. La gente me conoce, me conocerá mejor. Exacto. Vamos a ver, Manolo. Vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naces tú? Yo nací en Tafira Baja. Tafira Baja. Tafira Baja. Pero, Tafira Baja, pero te digo, antes uno decía, yo soy de Tafira Baja, yo soy de Tafira Alta. ¿Por qué Tafira Baja y Tafira Alta? Hombre, es una historia un poco larga de contar, ¿no? Porque Tafira Baja es un pueblo de trabajadores, labradores, agricultores, armañiles. En mi casa éramos todos armañiles. Mi padre era maestro mayor de obra. La primera casa de cuatro plantas de la calle León y Castillo, de Las Palmas, Gran Canaria. Y de la punta... No será la casa del coño. No, no. La primera casa de León y Castillo, de cuatro plantas y de cinco plantas, la hizo mi padre. Y la primera de donde está el Club Victoria, en la cantera, también la hizo mi padre. Y mi padre era maestro mayor de obra. Por supuesto, yo soy el octavo hijo de mi padre, que tengo mayores. Yo intenté hacer carreras y no pude. Y entonces, como te digo, pues, yo me crié un poquito diferente a mis hermanos. Más tranquilo, porque yo tengo la sangre fría. Yo soy un hombre que, antes de decir, pienso. Pero todo lo mío es positivo. Aunque yo los diga a usted que no, es positivo a mí no. No. Entonces, yo siempre soy una persona que si me dejan hablar y no me interrumpen, no paro. Pero yo no interrumpo a nadie. Y cuando a mí no me interesa una conversación, pues me callo y no digo nada. Entonces, tú naces en Tafira Baja. Yo naco en Tafira Baja. Entonces, tu familia, Tafira Baja. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tú recuerdas? Porque tú sabes que una persona nace, pero los primeros recuerdos que tenemos es a la edad de 3, 4 años, 5 años, son los primeros. ¿Qué son los primeros recuerdos que tú tienes en tu infancia? Bueno, en mi casa éramos 9 más 3 hermanastros. Digo, hermanastros por primera vez en mi vida. Porque nosotros, mi madre se casó, mi padre es viudo con 3 hijos. Y en mi casa siempre hemos sido hermanos. 9 de mi madre y 3 de mi padre son 12. O sea, fueron una familia numerosísima. Numerosísima. Y entonces yo, por parte de mi madre, ocupaba el sexto, la sexta palaza, ¿no? Más o menos. Bueno, era... Siempre era el mal gamberro y nadie, nadie, nadie me cogía una gamberrada. Nadie. Porque a mí me gustaba hacer gamberrada seria, sin hacer daño. Y nunca nadie, de mis hermanos y nadie. Todo el mundo lloraba, se le quedaba a mi madre. Yalito me hizo una perrera. Y me hizo la mamá, yalito me hizo una perrera. Y yo, no, si yo no estaba ni aquí. O sea, que yo fui un poquito, un poco sordo. Un poquito fuera del tiestro. Sí. Entonces, empiezas a recordar tu vida. ¿Habían escuelas en esa época? Sí, sí. Se te veía. Nosotros ahí, los grupos escolares de Salvador Manrique de Lara, existen todavía. Este era un colegio de niños y otro colegio de niños. O sea, no eran colegios, eran... Mixtos, no. No eran mixtos, eran niños por un lado, niñas por otro lado. O sea, eran los colegios iguales, una derecha a la izquierda y el mismo patio para todos, pero los colegios eran separados. Y yo, francamente, sí estuve en el colegio, pero poco tiempo, porque de ahí me fui a estudiar seminario. Ah, claro, lo tenía cerca, estaba en... No, 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 el seminario estaba en Las Palmas, en la calle. Ah, en esa época estaba en Las Palmas, sí, allí en Vegueta. En Vegueta. Entonces, yo estuve ahí de los 7 hasta los 14 años, me parece. ¿Estuviste en el seminario? Sí, sí, y entonces... O sea, esa era, en esa época era la salida más importante que podía tener un estudiante en esa época, era seminario o salesiano, no había otra cosa. No, no fue por eso, sino que yo he sido un hombre que ayudo, que no soy negativo, lo que no me gusta, no me gusta, y saco, me expreso así de tranquilamente. Entonces, yo, pues, de pequeño estaba de monaguillo en el colegio de las monjas de Tafirabá, ese era el corazón, yo era el monaguillo. Entonces, yo tenía vocación de sacerdote y la tengo, eso no se quita. O sea, que en esa época, cuando tú tenías 7 años, 8 años, tú tenías metido en la cabeza que querías ser cura. Sí. Manolo, te voy a hacer una pregunta y ahora continuamos. Cuando una persona me dice, que para mí es un regocijo, cuando una persona dice, mi vocación es esta, y tu vocación era estar con Dios, que era ser cura. ¿Qué significado tenía eso que tú pensaras que querías ser cura? ¿Por qué? ¿Qué veías tú para decir que quiero ser cura? Hombre, porque lo llevaba adentro, me crié en eso. Pero algún familiar tuyo, el único que estuvo en el seminario, eras tú, de todos tus dos hermanos. Sí, sí, no hay familiares religiosos, no tengo. Entonces, a mí me gustaba y me gusta. Entonces, me fui al seminario con 10 años o algo así, tenía. O sea, cuando tu madre te dice, ¿quieres ir al seminario? Tú no te lo pensaste, sino automáticamente fuiste. Bueno, es que yo fui monaguillo del Colegio de Sagrada Conocción de Jesús. ¿En Tafina? En Tafina, abajo. Y entonces, las mojas me consiguieron una beca para que yo entrara al seminario. Porque ella me conocía, llevaba muchos años en el monaguillo, y ella sabía quién era, ¿no? O sea, sabía que tenía vocación. Pero, ¿qué pasa? Que en aquella época, las vocaciones para cura eran enormes, ¿no? O sea, entonces, en mi curso había como 135 alumnos, ¿no? Y eso era una barbaridad. Sí, en esa época, sí. Sí, era así, porque era una barbaridad para eso. Entonces, yo no era ni el más inteligente, ni el más torpe tampoco. Yo estaba de la línea, estaba del centro hacia la cabeza. ¿Entiendes? Pero, claro, cuando ya pasaba a la zona superior del seminario, o sea, yo estaba de San Luis, San Carlos, eran las sesiones, y entonces, cuando yo tenía que pasar a San Carlos, había que eliminar alumnos, porque eran muchos. Porque en esa época, recuerdo que había muchos niños que tenían vocación de ser curas. Bueno, si no tenían vocación, lo... Pero, ¿sería que veían eso como una salida también? Una salida, o sea, yo fui por vocación. Así me entiendes, ¿no? Y si alguna cosa de la vida que a mí me he desfraudado a mí, no hubiera sido cura. Pero, vamos, vas al seminario con 10 años. Sí. Cuando llegas el primer día al seminario, ¿cambió algo como vivías tú con tu familia en tu casa a estar en el seminario? ¿Tuviste algún cambio? No, 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 yo fui... ¿El seminario era tan rígido como se decía? No, solamente era rígido en urbanidad. Había una asignatura, se llamaba urbanidad, y había unas normas... ¿Cabía que cumplirlas? Había que cumplirlas. Y yo nunca tuve problemas con eso, sino que llegó... O sea, ahí era San Luis, San Carlos, y después filosofía y teología, ¿no? Y después ya órdenes de hacer, ¿verdad? Digo, el primer curso lo... No, no, aprobé las asignaturas, pero no... Me da... Cuando un alumno, cuando era pequeño, y está estudiando en el seminario, como en aquella época, a vocación era por trenes llenos, vamos a decirlo así, entonces sobraban. Entonces yo... O sea, que había que tener buena nota para poder seguir. Sí, yo estaba de la media para arriba. Yo no era lo... O sea, ahí se ponía en fila y yo estaba el 10, el 12, el 9. Pero ellos buscan las actitudes, las pulsidades económicas, las cuñas. ¿Existían cuñas en esa época también en el seminario? Sí, claro. ¿O eso existe en todo? ¿Ha existido siempre? Siempre. ¿Ha existido, existe y existirá siempre? Siempre. Pues yo he visto compañeros que llegaron a Cura y se han largado. Yo digo, coño, esa sotana era mía. O sea, entonces te pregunto, Manolo, si tú hubieras tenido oportunidad, hoy en día no serías ferretero, sino cura. Sí. Pero es que mira, te miro a la cara y lo estás diciendo, pero convencido. O sea, lo que tú estás diciendo, estás convencido que si tú hubieras tenido la oportunidad que me estás diciendo ahora, hubieras sido cura en vez de ferretero. Claro. Además, yo soy un cura que no estoy ordenado. Porque yo vivo como he vivido siempre. ¿Tú sigues viviendo la fe como la tenías hace 10 años? Mejor todavía. ¿Sí? Porque soy mayor, tengo la mente más clara y sé lo que busco. Oye, Manolo, me estás dejando, pues, anonadado. Me está gustando tu conversación porque una persona, cuando habla de fe de corazón, eso al contertulio tuyo, la persona que tienes enfrente, pues, le das alegría. Y yo, que soy creyente también. No es que yo haya querido ir al seminario porque yo nunca dije de que iría a ir al seminario ni nunca pensé de ser cura. Pero sí, siempre he estado a favor de las cosas de la iglesia. De verdad que yo siempre me llevaba muy bien con los curas. Pues, para tener el alma tranquila tiene que ser como tú. Porque lo mejor que hay para vivir es que tu alma esté tranquila, que tú no tengas remordimiento de nada. Si tú te equivocas, pero todos nos equivocamos. Hombre, Manolo, claro. Somos seres humanos. Hay un tiempo para reflexionar y rectificar lo que no se hizo bien. Pero sin espavimentos, sin espectáculos, sin nada. Dios perdona por todo. Y entonces, cuando estás en el seminario, 10, 11... Dice que estás... ¿Cuántos años? Cuatro años tú. Cuatro años estás en el seminario. Diez años. Tienes los 10, 11, 12 años. ¿Cómo era un día normal en el seminario? ¿Un día normal? Un día normal es... Muy disciplinado. Vamos a ver. O sea, se levantaban por la mañana, desayunaban. Se levantaban por la mañana, desayunábamos. Hora de rezo. Nos fuimos al baño, nos aseábamos, íbamos a tomar desayuno, íbamos a misa. Esto casi no lo había pensado nunca, pero ahora me están saliendo. De la misa, pues ya nos íbamos a los estudios, a la sala de estudios, la primera base que falló, la segunda que ya es poco más seria, a esa me quedé en la puerta, porque yo tenía nota 9, 8, 7. Eso no es un mal estudiante, ¿no? Eso es ya notable para arriba. Pues eran mis notas. A mí el suspenso no tuve ninguno. Yo nunca tuve notable. Yo tuve notable para abajo todo. Mi escuela siempre fue la vida. Yo te digo, yo no tengo estudio y no me avergüenzo decirlo. Yo no tengo estudio. Ahora, mi estudio siempre ha sido la vida. Ahí es donde he tenido mi estudio siempre. Bueno, el estudio es la vida, el estudio es la calle, el estudio es lo que tú quieres hacer, lo que tú quisieras que todos los demás hicieran. Mira, Manolo, fíjate tú qué casualidad cómo la vida... Tú sabes que la persona anterior, la que vino al programa anterior, también estuvo 3 o 4 años en el seminario. Y se le notaba también en la cara que lo de él también era vocación. No siguió por lo mismo que tú dices, que era diferente, había que tener mucha... Es mucho más joven que tú. Pero también estuvo en el seminario. O por medio. Y me hablaba más o menos con lo que tú estás diciendo. O sea, se le ve personas de fe. Personas de fe. Y eso es muy importante. Entonces, estás en el seminario un día normal, como acabas de decir, se levanta, desayuna... Estudio, recreo, se jugaba la pelota, desayuna la pelota. Otros cogían para leer, otros para rezar, etc. Yo era como un niño y cuando para el recreo me rompía las patas dando patadas, como todo. Es guapo. Y cuando había que... Estaba en fila, estaba en fila. En breve. Hasta de... Llegó el tiempo y cuando ya pasaba a la sesión superior ya, ahí se hace una criba. Porque ellos observan tu manera de ser. Sí, ellos... Hombre, para eso están los teólogos y eso todo lo que están... qué es lo que tú haces, cómo te comportas, cómo te acuestas, cómo te duermes. Cosa que no puedo decir, no las puedo decir. Nada malo. No, y las opiniones que das... Porque ellos harán reuniones, yo me entrené en el seminario y el que es listo que lo entienda y ahí me hizo un hombre y nadie te explica a ti cuando tú eres un niño, eres un niño, te meas por fuera y te cagas por fuera. Cuando llego a una edad te tienes que decir, oye... Esto es así. Esto es así. Nunca lo tuve. Me encontré ahí. Porque en el momento que estás en el seminario ves a tu compañero, y ahí solo, sin nadie enseñarte, acabas de decir, te haces un hombre sin nadie enseñarte. O sea, la evolución de la vida te haces un hombre sin nadie decirte nada. Y eso es una de las cosas. Creo que sea de una de las cosas porque yo no continué, porque eso no tiene nada que ver. ¿Cómo te sentiste tú, Manolo, cuando... cuatro años en el seminario? Porque en los cuatro años que estuviste allí, tú siempre estuviste en mente que ibas a ser cura. Sí. O eso tú cada día lo veías menos, o tú siempre pensando que ibas a ser cura. Sí, y sí, todavía. O sea, tú todavía... Eso no se me ha quitado. Tú sigues teniendo la misma vocación de cuando tenía 10 años. Sí, la misma. Quizá mejor ahora que antes. Sí, porque ahora has leído más, has visto las cosas diferentes porque los años pasan. ¿Y cómo te sentiste, Manolo, cuando te dijeron lo sentimos, buen estudiante, buena persona, la fe, no como en el cuartel que dice el valor se le supone, a ti no se le supone, tú lo tenías. ¿Cómo te sientes cuando te dicen en el seminario la persona que hace la agriba y te dice mira, Manolo, holito, como te dicen, yo no le di tiempo que me dieran una explicación. Solamente, final del curso, si tiene una asignatura perdida, suspendida, y precisamente me suspendieron en la que tenía 9, siempre. Y ya sabes que no puedes continuar. O sea, con una asignatura suspendida no puedes continuar. O sea, que quiere decir que en esa época el seminario era el más exigente en cuanto a estudios. Sí. Y era, era más, el problema de, el problema de que éramos muchos seminaristas, la economía era pobre, ¿no? Sí, claro. No era la de hoy, abunda comida, ¿no? Entonces, mantener allí 400, 300, 400 personas. ¿400 personas vienen al seminario? Pon tú que no, pon tú que sean 300. Bueno, que sean 200, pero ahora, Manolo, por cada turno a lo mejor ahora mismo es aquí 30, 40, 25, y no creo que llegue tampoco. Ni a dos, ni a tres, ni a cuatro. ¿Y ante 300 personas? No, cuando yo estaba, teólogo, filósofo, San Carlos, San Luis, o sea, que cada uno era de... ¿Y qué, por ejemplo, teólogo y filósofo? Eso sí lo he escuchado, pero yo San Carlos y San Luis, eso no lo he escuchado nunca. ¿Qué quiere decir San Carlos y San Luis? Porque los primeros cursos, el patrón es ese santo, el segundo curso es ese santo, y entonces el tercer curso ya pasa a filosofía, después el último es teología. Oye, ¿un teólogo es algo ya sobrenatural? Bueno, hay de todo. Hombre, claro, entonces si tú cuestionabas. muchos sonidos, muchos sonidos. No, hay muchos que han terminado su carrera y han dejado de... Pero por eso te digo, cuando tú dejas de ser cura, te llevas una decepción. Seminarista. Seminarista, perdón, seminarista, te llevas una decepción. Total, grandísimo. En esa época, en esa época tenían que estar siempre con Sotana, ¿no? Sí. cuando ya tú no estaba en curso, pero cuando tú salías de vacación o salías de permiso para tu casa, ¿no? Pero dentro del seminario, a estudiar, a esto, a todo eso, tenía que ir con Sotana. Con Sotana. Las cosas, en ese aspecto, han cambiado las cosas. Hombre, tanto, yo no puedo criticar, ¿no? No, 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 no estamos criticando, estamos, estamos dialogando. Hoy la religión se da muchas facilidades para que la gente crea, ¿no? Pero, caramba, esto no se puede decir porque yo no soy quien es la persona más indicada. Pero si ahí hubiera un aviso que me hiciera esa pregunta que tú me acabas de decir, sí, se la contesto. Porque hay una cosa que esto ha dado mucho cambio, muy libre. Se ha dado, yo creo que, hombre, es lógico que la libertad tiene que existir, pero no tanto, no tanto. ¿El zapato no se hace para la planta del pie? ¿O sí? ¿O se hace para ponerse a la rodilla? Hombre, se hace para el pie, Ya está. Continuamos. Entonces, deja de ser seminarista y, ¿qué haces ya con 14 años? ¿Cuál es el segundo, el segundo paso que tú das ya no siendo seminarista? Bueno, seguí de monaguillo en el corazón de Jesús, ¿no? ¿Seguiste estudiando? Sí, claro. ¿Seguiste estudiando? Claro. Y sí, me fui. ¿Ya no era, ya no era, ya no tenías que estar con sotana ni nada, sino normal? No, no, estudiando, como tomamos el colegio, preparando, haciendo bachiller y mis cosas más. Y entonces, a los 14 años, pues, como todos mis hermanos, por albañilería. Éramos todos albañilería. Y yo dije, no. O sea, tú no quisiste hacer el oficio de tu padre de albañiler. No, no, no. Entonces yo, pues, en ese momento, me fui a buscar trabajo. Me fui a Triana a limpiar cristales. ¿Ese fue el primer trabajo que tú haces en Triana limpiando cristales? Limpiando cristales, limpiando coches. Hasta que conseguí un trabajo. ¿Ya con 15 años, más o menos? 15 años, 16. Entonces me fui a trabajar con un perfumero, en la perfumería de Montecarlo. Me vio, me contrató a mí y a un compañero. Y me gustó el trabajo. Vendió perfumería. En perfumería. O sea, tú has tocado varias ramas entonces. Sí. Entonces yo, me cuento una anécdota. En aquellos tiempos que yo estuve en la ferretería, se hizo la película Tirma. ¿Tú has yo nombrado? Tirma. Sí, sí. Silvana Pampanini. Sí, sí, sí. Yo tenía en aquel entonces unos 16 años, algo así tenía yo. Y entonces la señora venía a comprar con entonces jerarquía y no quería que el dueño de España ni ayer. Eso no yo. Porque tú sabes, yo no tengo nada. Pero la juventud, la juventud también. No, 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 no. Yo no tenía esa mala idea. Lo mío era bueno. Recién salido del seminario, todavía tenías otro pensamiento. Pero hasta hoy día no es mi camino. Así me entiendo. Sí, sí, sí. Hoy día no es mi camino. Mi camino, yo lo llevo. Y entonces esa señora venía a comprar perfume de todas las jerarquías. No quería decir que era de España, ¿no? Y... Y... Y entonces mi jefe tenía celos. Porque... Claro, era el dueño y dice, ¿por qué? Porque no... No, no, no. Hermano no me despaché. Y así es... O sea, yo vendía mucho. Tanto fue así que lo puse rico, rico, rico. Entonces ya cuando yo iba a cumplir a cierta edad, pues me quiso despedir. Un amigo, me vino un amigo de América y me dice que le están robando. ¿Será usted? Le dije al amigo, ¿eh? ¿Será usted o no? A mí me enseñaron que robar no se hace. Y entonces estuve allí hasta que me fui al cuartel, me fui al cuartel, me tocó... O sea, tú estuviste en la perfumería entonces... Prácticamente el segundo trabajo que tuviste entonces en la perfumería hasta que te fuiste al cuartel. Limpia cristales en Trigana el primero. ese fue el primero. Yo tenía que llevarle dinero a mi madre. O sea, tú vivías en Tafira Baja y el que venías en la guagua todos los días. Sí. El coche de hora como decíamos. El coche de hora. El coche de hora. Vení de allí y estabas hasta las seis o las siete de la tarde y cogías tu guagua y para arriba otra vez. Entonces, estás en la perfumería hasta que tienes tus 20 años. De mis 20 años ya me voy al cuartel. Yo tenía ya todos mis hermanos licenciados o seis, o yo hermanos licenciados y podía liberar. Yo digo, no. Claro, porque en esa época si tenías tres hermanos, cuatro que tal, podía liberarte al cuartel. O elegir destino. Yo no. Yo no. No me tocó a Ceuta. Pues a Ceuta. ¿Te tocó a Ceuta? Ceuta. O sea que tú vas allí a la capitanía allí en Vegueta. No, en Vegueta era en... Que hay los reyes. Que hay los reyes. Que hay los reyes. Allí vas a medirte, te dice tal, y dice, oiga, coja su barquito. No, pero yo podía librar. Pues tenía ya nueve hermanos, ocho hermanos licenciados, ya pasaban por a mil. Y yo, no, no. ¿Cuartel para quién es? ¿Para las mujeres o para los hombres? Para los hombres. Entonces, yo todavía me considero un hombre y yo quiero ir al cuartel. No, pero es que tú puedes pedir a Ceuta, pues para Ceuta. ¿A Ceuta? Me fui para Ceuta y me pegué mis miles, la miles tremenda. La miles tremenda. Y muy pocas veces viniste estando en el cuartel, muy pocas veces. ¿Una vez? Una vez. ¿Qué tuviste? ¿Dos años? Sí. Sí, 18 meses. 18 meses. 18 meses. ¿Y en todo ese tiempo viniste una vez nada más? Sí. Yo era a cabo correturno. Ajá. Porque yo hacía el bien a todo el mundo. Entonces, cuando me tocó el turno de Furrier, llegaron los permisos de vacaciones para todos los soldados. El primero me los llevó el mío. Entonces, se repartieron todo. Yo se cogía en mi cabinán que me quería como un hijo. Don Fernando Fonseca Santos, no se me olvida nunca. Mi cabinán, yo también quiero coger un día de vacaciones en Vaya Canaria. ¿Vaya Canaria? No puedo decirlo, porque los 15 días se te van en el trayecto. ¿Tres días de vuelta? No, no, pues tres días de vuelta. Es plusultas que venís aquí. Yo también vine aquí de Suecla a Cádiz. De Suecla a Cádiz. A Ghezira, de Ghezira a Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, me lo pongo aquí para allá. Y yo, bueno, yo vengo para acá. Ya que le hice una perrería que yo no sé cómo estoy aquí. Eso sí te lo puedo decir. Y resulta que fui, nada, tranquilamente. Saqué mi permiso. Canario, mira, el capitán me quería con locura. Mira, a ver lo que voy a hacer. No se preocupe, que todo sale bien. Según llegué a Las Palmas, me voy a la transmisión de red y saco mi billete con 15 días de estancia allí en Canarias. Como coge todo el mundo en la península de 15 días, yo también, 15 días. Se quedó el billete y aquí me pasé a los 15 días de vacaciones. A los 15 días de vacaciones me monto en mi Plus Ultra. Ah, el barco era el Plus Ultra en esa época. Me llevo a Cádiz y de Cádiz llevo a Ghezira y cuando estoy a Ghezira me está la patrulla esperando, me llevan detenido. ¿Por qué? Pues por fútbol, llegué a 15 días más tarde de permiso. Pero cuánto, vamos a ver, pero cuánto tiempo te dieron de permiso? 15 días, pero como yo me tomé más días. Ah, porque, claro, tú tuviste 15 días aquí y después de aquí a arrancarte para allá después. O sea que yo me llevé, me hice por lo menos 20 días de más. Y cuando llegué allá estaba la patrulla. porque si no te hubieran cogido aquí te hubieran llevado. Bueno, no hubiera pasado nada. No lo sé, cuando llegué aquí me cogió la patrulla en el muelle. Yo no sé entre la patrulla y el cabo primero que éramos amigos. Yo era cabo y el otro al cabo primero quería hablar conmigo. Canario, yo nada, llego, ¿qué pasa? No estoy aquí. Y cuando llego al Monteallo que era el, en mi cuartel era el Monteallo una prisión militar que había allí de políticos y de cosas. Mi capitán me quería con los cuerdos y venir para afuera. Canario, ¿qué hiciste? Mi capitán, nadando no puedo venir. Mire el billete. Tal vez 5 días llegué a Los Palmas, mírenlo. El mismo día que llegué a sacar el billete. No había billete sino 15 días más tarde. Y había. Es que ahora tienes que ir a la sala a la bandera y yo me lo que daba y yo no pasa nada en mi capitán yo no había ninguna locura. Mira, para la materia. No te arrestaron. Nada, porque yo no engañó a nadie. O sea que estás 18 de licencias. Entonces te viene para Las Palmas. Ya, ya tienes 21 años, 22 años. Sí. Ya empieza la cabeza y ya piensas en formar una familia. Yo tenía novia ya. Yo tenía mi mujer. O sea que es mi mujer. Cuando yo me fui a guarder ya yo tenía mi novia. Yo tenía hablado ya con ella por lo menos dos años. yo llegué aquí tranquilamente y estuvimos ahí yo no sé si me casé con 28 años ya. Cuando se puso. Entonces, entonces hablamos como te casaste 8 años después o 6 años después. Cuando lleguemos a esa época seguimos hablando. Entonces, sales del cuartel, te vienes. ¿Dónde vas a trabajar cuando? Cuando salí a la ferretería Bofill. Bofill. Bueno, yo creo que una de las primeras ferreterías que se montan en Canarias es Bofill. La más grande que era. Me acuerdo. Todo el mundo conocía la ferretería Bofill que era la que estaba Bofill, la columna. Ferretería la columna y en Triana. en Arteme. Después estaba Valver en la caída Plota. Valver. Sí, pero nosotros éramos los más fuertes. Bofill era más fuerte. Sí, yo vendía que te quedabas loco. ¿Y Bofill dónde estaba en Triana también? No, estaba en Viriglado y después se montó una central en las torres y después en el Parque Santa Catalina. En el Parque de esa cima de la Parque Santa Catalina. Yo no vendía en Bofill, yo no vendía, yo colocaba mercancía. ¿Tú eras reponedor? No, yo colocaba yo era el vendedor pero yo no vendía, yo colocaba mercancía. ¿Cómo colocabas? No te entiendes. Pues yo tenía tu cliente y ahí venía y yo venía por ejemplo que estaba aquí empezó a vender baños de azules cuando yo empecé a vender y yo se los ponía y yo se los pongo y le traigo seis baños que toda la semana vendía seis baños. a que se los traía para que lo pusiera en la exposición de él. Pues vendiera y después por ejemplo que fue el boom de la playa en inglés es que yo yo batía todos los récords. A mí no se me podía poner el récord nunca porque salían perdiendo todo el mundo. La empresa mía puso precios premios a los que más vendía a los que mejor atendía y al final nadie me ganó. 18, 20 empleados nadie me ganó. Claro ponían para ver unas metas a ver cuando llegas aquí te doy esto. Teníamos los premios los premios me lo llaman yo siempre. Entonces el sistema mío era poner mercancía en las mis clientes yo tenía con las ferreterías pequeñas. Yo me llevaba allí por ejemplo en Xenosa que era el boom de la playa en inglés yo llevaba con un camión encargado 50 baños Pepe en la obra no tiene puertas ni nada y tiene miedo cerrado pero no te importa lo pones en el sol a ellos vienen a buscarlo pero si tú lo tienes que vender los 20 y toda la semana le ponía los 50 baños ahí. En Xenosa se los ponía yo no cobraba nada y ya va y para el descanse también se los ponía aquí no tanto pero se los ponía para que ellos vendieran para que ellos lo vendieran entonces cuando el patrón me decía a mí se necesitan ¿cuántos millones? millones ¿eh? pero dice ¿para cuándo lo quieres? tiene que ser hoy mañana pasado y no hay tiempo para verlo pedido antes yo me iba a mis clientes ¿cuánto me debe? un millón de pesetas un millón de pesetas me decían si no sé cuánto hay ¿cuánto me debe Pepe? 5 millones 5 millones de pesetas escucha lo que yo estoy diciendo eso es verdad y me iba a la cadena a costa porque gracias a nadie me conoce ya esa gente es increíble es increíble hacía lo mismo yo recogía y llegaba al siguiente día con 2, 3, 4 millones de pesetas en la maleta arriba de la empresa y mi jefe me decía ¿y eso? usted no me dijo que no hiciera nada de dinero ¿qué quiere? y yo no rendía cuentas nunca un día se me dio la nota que llegué cansado como un perro y yo vivía en aquel entonces sobre la farmacia que está detrás de la iglesia de San José había una farmacia y yo vivía sobre la farmacia y todos los porreros se ponían por la noche y yo tenía un boxeo viva y lo marcaba ahí y una noche me levanto y llegué cansado ya era casi la 1 de la mañana fui a estudiar como yo trabajaba yo le doy la vuelta a la hila toda la semana y paracento y yo ya coño me voy la maleta la maleta ya yo no me acuerdo de la maleta voy al coche que está abajo donde están todos los porreros sentados y la ventana abierta que se quitaba y yo ya coño ya me rompieron que esa se llama una maleta con 2 millones miro para atrás y en el asiento de atrás está la maleta la abro y estaban los 2 millones a mí me respetaba estos malos estos malos me respetaban a mí yo me quedé en blanco cojo la maleta voy para arriba y yo la empresa y yo tome cuando ustedes necesitan dinero tiene que ir uno conmigo ya yo no vuelvo más nunca me pasó este día no pasa nada no pasa nada no pasa nada porque no pasó porque no pasó si se pierde usted yo para decir que lo tengo yo su responsabilidad yo digo bueno yo me di a yo he colocado mercancía yo no me di a yo he colocado mercancía por suerte esos comerciantes no me conocen hoy te digo Sánchez te digo los primeros ferreteros que empezaron en la zona sur como ese grandísimo que ha crecido ahora en vecindario Germán Medina Germán Medina Germán Medina tenía una ferretería ahí Doctoral y era el consultor era el consultor el mañín y entonces tenía un cuñado que le llevaba la ferretería y el cuñado se le se metió en la policía municipal y lo abandonó entonces él vino para quitar la ferretería los chiquillos los chiquillos los chicos y yo coño hermano no hagas eso coño y quien lleva esto siento mi cuñado mi cuñado es familia no hagas eso me dejas eso con los chiquillos el amor chiquillo mira donde llevan los chiquillos no me conocen ya no te conocen no Germán Medina creció bueno pero bueno estaba en Cienosos Germán Medina después aquí abajo la zona sube por ejemplo el vecindario de ser el mayor el mayor tiene unos armacenes yo sé que digo bueno yo hice mi labor y ahora estoy aquí y vamos tirando yo me siento más moganero que los moganeros entonces tienes tu trabajo eres tú eres tú eres el proveedor de todo las ferreterías pequeñas porque le llevabas la mercancía no le cobrabas ellos vendían sin invertir nada porque claro imagínate tú si el negocio ese para una ferretería que llega te le pones aquí 10 o 12 o 15 baños los venden y con ese dinero van trabajando ellos también hay muchas cosas más no sí pero me refiero el fuerte de Bofila que ya es porque eran baños pero si tú le traes le pones allí ellos venden encima están trabajando con ese dinero en efectivo todos los días y tú vienes al mes a cobrarles o mes y medio o los dos meses sí nunca había ahí cuando las arcas de la empresa necesitaban dinero necesitaban hacer una inversión grande ya llevaban hasta la aldea tenían su yo vendía yo le he dado la vuelta a la isla toda la semana ¿Ferretería Bofil existe todavía o eso ya no ni las columnas tampoco tampoco las columnas sí me acuerdo yo que esa era una ferretería que vendía en Bofil entró un gerente a trabajar y mi jefe me pregunta ¿qué le parece a usted? el dueño es usted y el que decide es usted yo no decido esa es la ruina usted me preguntó y yo le digo solamente eso efectivamente duró pocos años después el negocio Bofil Bofil desapareció existe con el con el que se quedó con ella cosas que no las puedo decir entonces ya tienes más o menos 25 26 27 años ya como te comenté antes ya tú estás pensando ya en formar tu familia como dice que te casas a los 28 años 28 años porque tú eres joven todavía tienes 78 80 años tienes tú ahora no tienes mucho más aunque tú aparenta dentro de tres meses cumplo 83 83 pero eres joven todavía son chiquitos todavía no corro pero son chiquitos si corro me causo pero no yo tengo 83 más nueve meses que tú la vas a rever mi madre que nadie cuenta eso no eso no se cuenta pero eso no pero eso existe porque si tu madre mi madre me echa para afuera la mata a ella también entonces ¿cómo apareces tú en Arguineguín? o sea tú estás eso bueno de buenas a primeras de buenas a primeras ya me cansé de trabajar para otro y tú dijiste voy a montar mi ferretería voy a montar mi ferretería y entonces el vuelo pequeñito y lo que me gustaba era Arguineguín y aquí tú sabes te digo porque tú llevas aquí 40 años ya 43 para 43 o sea toda una vida te voy a decir una anécdota que siempre la digo José Rubio ¿sabes quién es José Rubio? este es de los rubios es uno de los rubios de aquí a Arguineguín es la palabra de ese él siempre dice quien venga a Arguineguín y bebe agua ya no se va más y es verdad todas las personas que llegan aquí a Arguineguín mira que yo conozco gente que han venido del castillo del vecindario de Las Palmas de la aldea San Nicolás de todas partes y llegan a Arguineguín parece que y te pasó a ti igual tú podías haber montado tu ferretería en Las Palmas en Tamaraceite en Firga pero ¿por qué eliges Arguineguín? porque aquí me sentía bien me siento bien así tú me entiendes sí pero para sentirte bien y eso por algo tuvo que ser porque tú dijiste voy a Arguineguín porque me siento bien tú no conocías a Arguineguín conocía desde cuando venías con Valle y eso pero nunca habías estado en Arguineguín para vivir yo tuve muchos años vendiendo a la Valle muchos años y entonces yo veía entonces cuando tú pensaste si yo voy a montar mi ferretería en Arguineguín desde eso de entrada nunca me gustó ningún otro sitio el que me gustó fue el que yo le aconsejé a Pepe Inchinox el tablero que él estaba colocando para alquilarlo entonces fue un mero que ya ha muerto y yo fuimos a hablar con él él tenía la pintura le vi luz y yo le dije ¿para qué quiere esto? para alquilarlo a ver si montamos gente venga de acuerdo nosotros te traemos la mercancía ¿a qué señor? y punto nosotros le llenamos aquí la mercancía trabajaba ya pagaba ya cobra que era buen pagador ¿no te digo que no? no, era hombre si ganaban dinero en esa época Baez por ejemplo Baez fue muy trabajador y Baez ayudó a mucha gente aquí en el municipio de Bogán Baez era una persona que a la gente le ayudaba le daba crédito cuando las letras aquellas te acuerdas las letras que eran así parecían con cuatro o dos letras tú te podías tapar porque eran sábanas así de grandes y ibas a comprar qué sé yo en aquella época un colchón una sala o algo y va a firmar 30 o 40 letras ahí después de los meses si no podías pagarle 40 le daba 10 pero ayudó a mucha gente hombre yo no te digo yo que yo ayudaba no ayudaba pero bueno aquí está también como que no también y entonces te viene alguien y donde montas tu primera ferretería en donde está ahora la autoescuela en alguien en la casa de carmero para descanse sí 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 en el bar stop para esto no no la otra de allá si la de carmelo carmelo jiménez carmelo jiménez y mantellan mi ferretería y me fue muy bien estando ahí me compré todo lo que tengo todas las propiedades que yo tengo me las compré estando yo ahí con esas ferreterías entonces ya me compré solar donde está la ferretería hice la ferretería me compré la curva ahí está he tenido un montón de temas políticos no quiero nombrar a nadie entonces tú como dicen monta tu primera ferretería y ahí empiezas a trabajar hombre estamos hablando a lo mejor en el año 1990 más o menos sobre 1990 85 1985 llega y cuando abre por el primer día la ferretería ¿qué sensación siente cuando los primeros gente de Arguineguín empiezan a ir a comprarte tu ferretería? ¿qué sensación se siente? porque claro era tu primera empresa porque tú no te hubieras montado empresa en ningún sitio sino aquel primer trabajo que tú eras tu propio jefe bueno francamente yo tuve mucha suerte empecé con suerte la sigo teniendo es diferente hoy adelante ¿no? los dueños de la casa me apoyaron me animaron no es que porque no le pagaba nunca gracias a Dios siempre se le pagó pero pero el trato era entonces ahí prosperé me compré el solar hice la ferretería seguí comprando los solares por ir para allá y ahora hice la bendita griseta y se hizo los apartamentos ahí en tapón comprende porque nos cogió a todos ¿no? sí, sí, sí pero voy saliendo voy saliendo además te voy a decir una cosa aquí en el pueblo me conoces por Manolito el ferretero pero cuando tú montas la ferretería estaba como ferretería va es nada más y tú nada más ¿no? no tenía ferretería va y tenía monta la ferretería más tarde después él empezó a vender el baño porque yo se los vendía ¿entiendes? se los vendía él montó allí tenía posición de baño pero no le funcionaba porque cuando yo venía me tocaba el miércoles venía aquí tenía todo lo que le entiendo esperando que yo le vendiera porque quien vendía él era yo los baños y había cuatro una persona cinco personas que habían comprado el baño y faturado el baño el siguiente día estaba los baños hasta que al final empezó a comprar para dejar allí en la tienda porque ya se haría volar después un día dejó la en la ferretería aquella y después tenía muebles metidos y la dejó y yo digo bueno si te la dejas la cojo yo mejor que tú nadie y monté mi ferretería ahí o sea que ¿Vae tenía la ferretería esa? no tenía exposición de baños de baños no de muebles de muebles entonces tú cogiste la ferretería esa porque la iba a dejar sí y me dijo cógela allí pero voy a hacer la guerra a mí no me hacía la guerra nadie yo nunca he tenido problemas con ningún comerciante cada copo va a lo suyo como yo voy a lo mío ahí ahí estamos entonces empiezas a vender y empieza el negocio a funcionar no daba vida al principio al principio fue duro duro es ahora al principio no fue duro ahora hay más competencias los bancos están ahora es nada ahora es el tema es el sistema así me entiende el sistema ha cambiado entonces no sabemos a dónde vamos a ir todavía si desaparece el dinero o no desaparece el dinero si tienes que trabajar con tarjeta entonces ya ahora ya se acaba de aprobar la ley que no puedes pagar una factura por más de mil euros mil euros o sea que tú quieres ir a pagar algo pero fíjate tú una cosa Manolo que yo digo un pobre que cobra una jubilación de 500 600 700 euros resulta que tú tienes que tener una cuenta corriente para que el Estado te ingrese pero resulta que tú tienes la cuenta corriente y el banco te obliga a tener una tarjeta de débito primero a ver si te puede meter una tarjeta de crédito pero tienes que tener una tarjeta pero resulta que ahora obligado te cobra 20 euros todos los meses por tener la cuenta oye el Estado que me pague en efectivo porque el banco porque el banco me tiene que cobrar 20 euros si yo no trabajo con ellos yo trabajo con ellos porque estoy obligado a trabajar con ellos porque no me pueden pagar de otra manera y encima el banco te cobra 20 euros tú lo ves justo eso no porque esto es una nueva vamos a ver el sistema de desarrollo del mundo va a dar una vuelta enorme entonces no va a haber dinero todo va a ser con cartón y entonces tienes un tope entonces todo el movimiento que tú hagas está controlado por el Estado es lo que yo es lo que yo pienso ¿comprende? porque ahora mismo ya un cliente un proveedor mío no ya tienes mil euros comprados del año ya no puedes comprar más ¿qué pasa conmigo? ¿tengo que desaparecer? ¿cómo que no puedes comprar más de mil euros? yo no puedo comprar ninguna más de mil euros un proveedor ¿cómo que no puedes comprar? por la ley pero en efectivo no puedes comprar más de mil euros es que no te vende él está controlado el que te fabrica está controlado yo en la fábrica de bloques he sacado este mes mil euros ¿en bloques? de bloques mil euros ya no me vende más ¿mil euros al año? pues como esto es nuevo todavía no lo sé cierto pero la fábrica dice no te puedo vender más probable porque ya llegaste al cupo de los mil de mil euros eso me lo comunicaron ayer ahora yo no sé lo que hay ahí yo tampoco a veces a veces te pones a pensar la vida yo te lo digo la vida ha evolucionado para mejor las tecnologías todo pero lo que estamos hablando nosotros ahora por ejemplo de cuando tú eras joven que ibas a la escuela que ibas a esto hablaba con los amigos ya eso no existe ya no hay amigos ¿por qué no hay amigos? porque todo se comunica por mediación del móvil ahora mismo hay dos chiquillos a lo mejor de 12 o 13 años le va a decir una cosa uno al otro oye Juanillo no 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 le manda un whatsapp o sea le manda un whatsapp o sea que ya no hay ya no hay y eso está controlado controlado está todo ya como es que lo tuya escuché a una persona que dijeron lo del tema de la vacuna que dice no la vacuna esa sabe para qué cuando te la inyecta es un microgis que te pone para controlarte yo Manolo ya nosotros con la edad que tenemos ya aunque somos jóvenes todavía pero hemos pensado yo he pensado que será la vida dentro de 50 años Manolo no antes que más no pero no 50 dentro de 10 años porque cada día cada día evoluciona más ahora si están haciendo un avión para ir a Marte tardan no sé cuánto a miles de millones de kilómetros por hora si pero son apartados unos locos que se queden ahí pero el mundo el mundo ya no es el que atender todas las crisis que existen en el mundo están provocadas por el ser humano por las potencias económicas por el poder por el poder es tonto porque los millones de habitantes que tenemos nosotros en la tierra un 1% un medio por ciento tiene ese privilegio ese pensamiento de volar pero el resto estamos pasando fatiga y miseria entonces el mundo está súper poblado eso hay que eliminarlo pero de todas maneras el mundo está mal repartido no 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 una persona no 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 el mundo lo creó Dios ¿eh? el mundo lo creó Dios con unos sistemas pero ahora mismo los políticos los gobernantes los gobiernos los capitalistas les interesa lo que está pasando sí porque tú imagínate que se deje pues de construir armas por ejemplo o que se deje de construir aviones de guerra ¿qué hacen esta gente? tú te crees que una persona sola o sea me parece que 15 personas en el mundo tienen más dinero que todo el resto de los 7 mil millones de personas que vienen al mundo tú te crees que una persona sola puede tener 80 mil millones de euros vamos a ver o sea mira la palabra que te estoy diciendo 80 mil millones de euros solo una persona no sé cuánto es eso yo no lo sé yo hasta un millón me cuesta llegar imagínate 80 mil millones 80 veces un millón 80 mil millones olvídate olvídate de esas cantidades pues mira toda esa gente si tuvieran una meta un fin ¿no? que quieren llegar pero para que bien ellos para que el resto del mundo esa gente lo puede mejorar porque primero el mundo su desarrollo tiene mucha miseria y es natural que nosotros tengamos un rato para hablar tranquilamente y que esa gente no lo tenga para exponer sus problemas cuando el que está enfocando y el que está hablando le está chinchando y le está haciendo revolucionario si el mundo si el ser humano fuera humano entonces funcionaríamos de otra forma yo entiendo que el problema es yo voy a hacer una cosa rara pero te lo voy a decir yo fui joven como tú como yo y como todo el mundo todo el mundo nace joven yo jugué al fútbol hice vuelvo con la Unión Deportiva Las Palmas me fui empleado del estadio tenía la puerta de pase y yo he sido siempre el que soy y cuando se salía de esta fira veníamos al grupo de pollillos todos pasamos por la casa del niño de la niña vamos a decir lo más claro este no este nunca lo mío es mío tú tenías la mente puesta en otro sitio mira Manolo te voy a decir y para terminar porque ya llevamos una hora hablando y te voy a decir algo que me dijo una persona que tiene mucho dinero y me dijo dice mira Canoero el dinero es bueno pero mira yo puedo tener 100 millones más que tú pero piensa una cosa yo puedo tener un Roroy y tú un Panda pero yo puedo conducir un coche solo yo puedo comer solo con una cullara yo me puedo poner solo una chaqueta me puedo poner solo unos zapatos tal vez los zapatos míos sean más bonitos que los tuyos pero son unos zapatos iguales y hay de verdad que tiene razón o sea que puedes tener todo el dinero del mundo pero eres persona igual que cualquier otra persona o sea que tú tú no puedes escribir con dos polígrafos a la vez tienes que escribir con uno y cuando vas a escribir una frase no puedes escribir entonces ahora voy a poner una frase y puedes poner la misma frase no no o sea puedes hacer todas las cosas una vez sola puedes tener todo el dinero del mundo pero puedes ser solo una persona vale un comentario fuera de conversación porque se va a la hora no no pero todavía estamos en el programa vale yo solamente quiero decir que para mí para mí me siento más moganero que los moganeros yo desde que voy de la playa ya no puedo caminar me duelen los pies me duelen la cintura y cuando regreso para abajo desde que llego ahí se me quita todos los dolores se te quitan los dolores cuando llega alguien de aquí entonces yo entiendo que que me quita por todo bien conmigo y yo no sé quién para justificarlo ni decir no sé qué dice el pueblo lo cierto es que yo no puedo salir porque quiere que vea todo el mundo hasta los perros me conocen lo importante Manolo es que dijiste es una frase antes que me gusta lo importante es uno sentirse bien consigo mismo como yo me sienta bien consigo mismo las opiniones después lo que yo nunca yo las opiniones no porque yo voy a reuniones como ahora mismo estamos aquí sentados me harás una pregunta y si no me invades no te la contesto o si te la contesto porque yo por ejemplo tengo negocio y me voy a la reunión de donde hay y tú no tienes nada que decir se lo han dicho todo y yo puedo con todos ustedes no puedo mi opinión me la reservo pues Manolo que te digo de verdad que encantado de la conversación que hemos tenido porque ha recordado cosas de hace 60 y 70 años de 60 y 70 años y uno tiene que recordar su pasado para poder vivir su presente y su futuro por eso de verdad te doy la gracia y aquí tienes tu amigo Canuelo para siempre nos conocemos de que estamos muchísimos años nos conocemos de muchísimos años y así que muchísimas gracias pues nada aquí estamos cuando se te ofrezca y estoy aquí dispuesto muchísimas gracias y a ustedes decirle emplazarlo para el próximo miércoles el próximo programa en tu vida es en una hora que nos vemos en tu vida